Abuelito, qué guapo se ve hoy. ¿Por qué? Qué guapo se ve hoy. Ah, pues siempre. Y ahorita no me veré muy guapo porque está de noche, pero en el día sí. Está pegando. Sí. ¿Y por qué está tan guapo? Porque dentro de la comida macizo. ¿Sí? Sí. Sí. Es que no me gano nada porque ya estoy viejo. ¿No? No. No. ¿Usted sigue igual? Sí, sigo igual con hambre y eso es lo que me vale. Si se me va el hambre, hace que mi chingada me lleva. Sí. Eso es lo de todo, que no se gane uno. No. Sí.